México vs Jamaica se midieron este miércoles por las semifinales de la Copa de Oro. Hola mi gente, sean bienvenidos a Gol México. Todo es felicidad, bueno al menos para los mexicanos. Otra historia muy distinta es para la prensa tica. La prensa tica explota en vivo. Un México mediocre es el que jugará con Jamaica en la semifinal el día de hoy miércoles. Costa Rica tendría que jugar la semifinal y no México, fueron las palabras de la prensa tica de Radio Monumental. Se nos acabó la Copa Oro. Quisiéramos decirles que estamos pensando y preparándonos para jugar las semifinales este próximo sábado, pero este miércoles, perdón, el domingo será la final. la final. Es protagonista Panamá, que lo ha hecho súper bien, Jamaica, ni qué decir, de los Estados Unidos y México, que ha llegado con un equipo muy mediocre y con Jaime Lozano, que ha tirado un montón de flores para Costa Rica. Haciendo un futbolero, la prensa tica realmente se molesta en vivo. ¿Cómo es posible que un equipo mediocre juegue la semifinal? Si nosotros le ganábamos a México, seguramente nosotros eliminábamos a Jamaica y estaríamos jugando la final de esta Copa de Oro. Fueron las palabras de la prensa tica. Incluso en momentos en que Estados Unidos no tira su mejor selección, que Canadá no tira su mejor selección, que México está en crisis, que tienen un proceso que están empezando, que no logremos aprovechar las oportunidades que nos da el camino. Y agregale ahí que llegarías con una confianza altísima por haberle ganado a México, uno de los rivales más fuertes del área, el mal llamado clásico que nos vemos con México, llegarías con una confianza altísima de haberle ganado a México para enfrentarte a Jamaica y después a la final, tanto a Panamá o a Estados Unidos. Bueno mi gente, ¿qué opinan ustedes de estos comentaristas ticos? Recuerda que todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en Gol México. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Con nosotros no te perderás de nada. Nos vemos en una próxima.